¡Suscríbete al canal! Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel, tiene tus labios y como albíbar son tus besos Venga cocido, así es tu amor, sabor a miel, sabor a miel Tiene tus labios y como albíbar son tus besos Venga cocido, así es tu amor, sabor a miel Y seguimos salvo, con su vino, con su vino Ferti Un abrazo, Robertito A la familia Rodríguez Grandes En todo el Perú Es eso Saborsoa Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a caramelo que prefiero, que con su vino, sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a caramelo que prefiero y como albíbar son tus besos Llega cocido, así es tu amor, sabor a miel Sabor a miel, sabor a miel, tiene tus labios y como albíbar son tus besos Llega cocido, así es tu amor, sabor a miel Sabor a miel en tus labios Y como albíbaro son tus besos Pega un cosito haciendo amor Sabor a miel Pega un cosito haciendo amor Sabor a miel 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 Con Berti Junior Para ti con amor